He encendido entonces, ¿eh? 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 ¿Qué pan amá? He encendido entonces, ¿eh? ¿Qué pan amá? ¡Ay, papá! Hoy, mamá.. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! y Elena, y Elena ¡Ay, mamá! Me ha dicho otra cosa ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Me ha dicho otra cosa ¡Ay, mamá! ¡Dame de un paracopo! ¡Ay, mamá! ¡ NZAMELY UN PURS! ¡Ay, mamá! itched bien la zagopolo ¡Ay, mamá! ¡ day边 real alegroso! ¡Ay, mamá! ¡dag tirarle un paracopo! La familia cabrera No voy a decir que me gustan No voy a decir que me gustan Pero es que me gustan Y yo voy a decir que me gustan Y yo voy a decir que me gustan Así no tengo ¡Lámonos! 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 ¡Lámonos!